¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke y les voy a enseñar un pequeño truco. ¿Cómo llegar a la isla de Fortnite en modo creativo? Puedes hacer bastantes toneladas de cosas, dejar edificios por doquier, puedes volar, puedes hacer bastantes, bastantes cosas. Ahora, les voy a enseñar un poco más acerca de esto porque por lo visto en el último parche, en la actualización 7.20, lo que pasa es que todo se fue a la mierda con el anterior glitch. Había un glitch en el cual tú te podías salir muy sencillo y todo, pero las cosas cambiaron un poquito, entonces ya no se podía ir de la misma manera, tenía que ser un poquito más complicado. Entonces, por eso hago este video, para actualizar el video pasado de que ya está baneado ese método y que ahora es uno completamente nuevo. Hay varias cosas que les tengo que decir de esta zona o cuando llegas a la isla es que pasan ciertas cosas. Número uno, no tienes material ilimitado, entonces vas a tener que conseguirlo. Número dos, una vez que el juego mismo detecta que te ha salido del mapa, te quita la herramienta de crear, o sea, el celular. Como pueden ver, ahorita yo no tengo el celular porque estoy en la isla original, entonces como detecta el juego que estoy ya fuera del juego o fuera de la isla creativa que se rompió el juego, en automático me la quita. No sé por qué hayan hecho eso en este último parche, pero bueno, ahorita les explico cómo. Antes que nada, vamos desde el principio. Tenemos que estar en modo creativo y les repito, yo estoy haciendo esto en la versión 7.20, así que para la versión 7.20 son exactamente estos pasos para podernos salir del mapa. Tenemos que iniciar un servidor completamente nuevo, completamente solito, así, completamente así, nosotros solitos o con nuestros cuates, como sea. Ahora, muy importante, una vez que carga, tenemos que elegir la isla, establecer destino de grieta y poner Alcázar Ártico 1. Muy importante, poner Alcázar Ártico 1. Desde ahí es desde donde yo me pude salir con este glitch. Lo intenté en otras islas y no funcionó. Lo intenté de otras maneras en otras islas y no funcionó. Así que Alcázar Ártico 1. Va a cargar el mapa, normal, ¿no? Todo sencillo, todo tranquilo. Lo que tenemos que hacer aquí, Naz, es esperar a que cargue tantito. Mientras vamos a ubicar la isla hacia donde queremos ir, que es esa, la isla de Fortnite, la isla original del mapa. Una vez que tenemos ya ubicada, nos vamos hacia la orilla. Y una vez que estemos hacia la orilla, tenemos que poner muchos de estos edificios hacia arriba. Los edificios con reloj, como los de pisos picados, tenemos que poner muchos, pero hacia arriba. Muchos, 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 así. Todos los que se puedan. Porque lo que queremos hacer de esta manera es llegar hacia el límite de hacia arriba con el jugador en modo construcción y en modo normal. Entonces tú vas a poder subir y volando hasta cierta altura, pero para eso es lo que estamos haciendo estas torres. Nosotros construimos nada más poquito, 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 poquito hacia arriba hasta el punto en el que ya no podamos construir más, o sea, subir más, mejor dicho. Porque cuando vuelas es lo que pasa, se acaba. Y cuando tú terminas volando, de más, lo que pasa es te quita el celular. Ahora tenemos que poner este edificio. Mucho ojo, es el edificio más grueso de pisos picados y tiene escaleras dentro de él. Ahí está. Como ven, este es el edificio. Ahora tenemos que subir un poco hasta donde nos permite el juego. Recuerden, una vez que llegamos hasta donde nos permite el juego, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Buscar la manera de llegar hasta arriba, pero utilizando solo los edificios. No usando recursos materiales de nosotros o algo así. Ejemplo. Miren cómo estoy usando los edificios, la estructura para llegar a una zona todavía más arriba. Por eso es que pedía este edificio. Miren los materiales y el celular. En automático, cuando pasamos la barrera invisible, lo que pasa es que nos quita todos los materiales y el celular. Esto quiere decir que ya estamos fuera del mapa. Llevamos la mitad de glitch completo. Ahí está. Ya estamos aquí. Ya estamos en lo más alto. Ya, todo tranquilo. Ahora lo que tenemos que hacer es ir hacia arriba. Les voy a enseñar primero qué es lo que no se tiene que hacer. A ver. Lo primero que se tiene que hacer es elegir la isla correcta. En este caso no puse la isla correcta. Como ven, es una isla que no es Alcázar Ártico. Entonces, lo que va a pasar es lo siguiente. Yo tengo que subir y subir y subir y subir y subir y subir. Hasta que el mapa tenga un límite, tenga un tope en el cual el personaje se acerca a la cámara. Y también tengo que ir hacia adelante lo más que se pueda. Lo más hacia adelante y lo más hacia arriba que se pueda. Como ven, en este caso yo ya estaba hasta adelante y ya estaba a punto de alcanzar la altura máxima. Pero si nosotros elegimos la isla incorrecta, al momento de querer hacer el glitch, llegamos al tope y le ponemos reaparición. Lo que pasa cuando haces esto en una isla incorrecta va a ser esto. Vas a aparecer otra vez y va a haber una barrera gigante que te impida salir. Entonces, regresemos al buen ejemplo. Nosotros tenemos que subir y subir y subir y subir en Alcázar Ártico. Mucho ojo. Tengan algo para medir que están subiendo. En este caso yo dejo la construcción para ver que si sigo subiendo. Tienes que estar muy seguro que ya estás lo más arriba y lo más adelante. Ese es el problema número uno. Tienes que estar muy, muy, muy atento a que te fuiste lo más, más, más arriba. Es más, hasta la isla se empieza a deformar. Deja de cargar ciertas cosas. Y lo más adelante que se pueda. Lo más, más, más. Porque si no vas a aparecer en la zona donde todavía había un respawn. O sea, estaba la barrera. Como ven, hasta me encontré una torre de castillo aquí intentando descubrir cómo salirme otra vez. Pero bueno, aquí está el tutorial completo. Va a ser lo más, más, más arriba que se pueda. Y lo más, más, más adelante. El tener una construcción les va a servir mucho. Porque cuando tú te estás moviendo, la construcción se mueve. Si tú no te estás moviendo, la construcción no se mueve. Entonces, dejas apretado el gatillo de que la vas a lanzar. Y si no se mueve, es que ya llegaste al máximo. En este caso, yo ya había llegado al máximo de altura, pero no de adelante. Entonces, nada más estaba avanzando un poco más para llegar al límite. Una vez que tú alcanzas, ahora sí, el límite completo de lo más adelante y lo más alto. Ahora sí, le pones Start y le pones Reaparición. Y cuando lo haces de esta manera, lo que va a pasar es esto. Vas a aparecer con el Ala Delta, pero fuera ya de la isla. De hecho, solo vas a poder alcanzar a ver la isla original de Fortnite. Y si tú volteas, vas a ver todas las construcciones que dejaste ahí atrás. Ahorita lo que importa y lo primordial es que llegues a la isla original. Para que una vez que llegues a la isla, ya puedes decir. Llegué en modo creativo a la isla original de Fortnite. Y te puedes echar ahí unas partidas con tus cuates. Ufa, increíbles. Así que, de esta manera, ya. Hemos llegado. Completamente y originalmente hemos llegado a la isla de Fortnite. Para que vean que sigue siendo modo creativo, ahí está el reloj. Y podemos volar. Así que muy sencillo. Ahora, recordándoles que las cosas cambian un poco aquí en modo creativo. Dentro de la isla, una de las cosas que cambia es. Tienes que conseguir tu propio material. Eso sí, te van a quitar el material y vas a conseguirlo todo. Y dos, no vas a tener la herramienta de crear, o sea, el celular. Entonces, no puedes duplicar cosas y así. Ahora, otra de las cosas muy interesantes que hay cuando entras en modo creativo es que no hay barreras. ¿A qué te refieres con eso? Que no vas a chocar, o sea, no hay una barrera de tope de construcción. O que el avión no puede llegar más alto. Es más, puedes estar todavía un poco más alto que el autobús que te lanza. Entonces, puedes estar muy, 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 muy arriba volando. Esto quiere decir que puedes hacer bases aéreas increíblemente grandes en modo creativo. Pero claro, dentro de la isla original. Es una locura, es una pasada, de verdad, hacer todo ese tipo de cosas. Había muchas personas a las cuales les gustaba este glitch. Y antes, de hecho, este glitch traía un poco de más cosas. Cuando tú llegabas a la isla original, lo que pasaba es que se ponían en automático todos los challengers y se activaban. Ahora, como ven, les voy a poner en cámara rápida que es lo que pasa cuando llegas al tope, pero de personaje. Vamos a subir todo lo que se pueda. Y una vez que ya, de verdad, ya hasta te sientes a un escalón de estar hablando con los ángelos. Estar viendo cosas así bien locas. Hay una barrera invisible que te mata. Pero ya tienes que estar muy, 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 muy alto. Pero no te preocupes. Una vez que mueres dentro del modo creativo, ya estando en la isla, tu respawn no va a ser en la isla creativa, sino va a ser en la isla original. Como ven, yo acabo de morir y sigo en pico polar ártico. Entonces, es algo que de verdad va a funcionar bastante bien. No van a tener problemas, van a poder estar en esta zona, van a poder crear todo lo que quieran y darle utilidad a todo. Tienen todas las herramientas del modo creativo, excepto el celular, para crear cosas aquí. Entonces, amigos, ya tienen, de verdad, el glitch completo de cómo hacer, desde el principio hasta el fin, llegar a la isla original de Fortnite. Bastante sencillo, no tiene gran nivel de complejidad, nada más sigan los pasos tal cual. Ahora, corran con sus amigos y díganle, oye, acabo de ver un glitch increíble, algo loquísimo, fuera de lo común. Podemos ir en modo creativo a la isla original. Ya estaba parchado, pero ¿sabes qué? Lo volvieron a descubrir. Aquí está el glitch, así que ustedes lo van a poder hacer. Yo soy Sasuke, espero que les haya gustado este video. No se olviden de suscribirse, tendrán mucho contenido de Fortnite. Y los veo hasta el próximo video. Los amo mucho. Chao. Bye. Chau. 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 ¡Gracias por ver!